El presidente Luis Abinader se reúne con el Papa Francisco y después de la reunión circula un video en redes sociales en donde el Papa dice categóricamente que recibir a un inmigrante backslash refugiado es aceptar a Cristo. Cuando usted concatena ambas cosas pues lo que queda es que el presidente Luis Abinader tocó ese tema con el Papa a men de que esa reunión fue cabildeada por elementos de la ONU. Cuando digo elementos de la ONU estuvo ese organismo en medio de daría la impresión a simple vista de que no era tanto el presidente Luis Abinader que tenía el interés por un asunto espiritual bla bla no sino la ONU. Pero bueno el punto aquí es que si le tomamos la palabra al Papa que con toda seguridad se le va a pegar la cuava al presidente si no es que se le pegó ya. Dios quiera que Luis Abinader no haya salido de ahí de digamos con una actitud ligera asumiendo un compromiso de cara a los vecinos. Y lo digo por lo siguiente cómo tomarle la palabra al Papa cuando dice que aceptar a un inmigrante es aceptar a Jesucristo si en el caso de República Dominicana la gente que tenemos al lado de nosotros está precisamente así por no aceptar a Cristo. Y no está hablando un creyente no está hablando de una persona con conocimientos de historia un individuo en este caso yo que reconoce o entiende que el principal elemento civilizador de la cultura occidental fue el cristianismo. Y que curiosamente quien más difundió a ese agente civilizador fue la iglesia católica. Claro no vamos aquí a entrar en detalles de los distintos grados o conceptos que si cristianismo clásico ortodoxo que si bizantino que si la cristiandad no. No nos alcanzaría el tiempo para comenzar a desglosar concepto por concepto pero en sentido amplio podemos decir que hay toda una escuela de intelectuales académicos pensadores filósofos científicos que entienden que el cristianismo ha sido o fue por antonomasia el principal agente civilizador de occidente. Entonces de aquel lado tenemos a una etnia si se le puede llamar así porque lo que ustedes conoce es que esa gente está tan pero tan fragmentada que incluso de aquel lugar de donde se supone que provienen que es África no los aceptan vaya a Google ahora y ponga unión africana no reconoce a Haití como como miembro. Sí porque incluso en África rechazaron que Haití provenga de ellos lo cual originó toda una discusión y un debate diplomático en donde un político haitiano tuvo que salir diciendo ¿cómo que no somos africanos? y comenzó a hacer una descripción genial lógica un asunto increíble descripción genial lógica de qué tribu en África proviene Haití una locura pero eso para que usted vea que el tema es un tema para nada lineal ni siquiera en África los aceptan. Ah pero el Papa le dijo al presidente que aceptar a un inmigrante es aceptar a Cristo pero es que el Papa no sabe o ignora que esa gente desprecian aborrecen desteñan el cristianismo. O sea el Papa no está no está al tanto de eso nadie se lo ha contado pero hay un video que anda por Twitter TikTok y quizás a usted le llegó por WhatsApp en donde aparece un haitiano mofándose del cristianismo mofándose de él. Yo creo que interesante pues miren que por eso es que ustedes están así porque ustedes no aman al prójimo porque ustedes no honran a su padre y a su madre y así las otras porque ustedes no asimilan aquello de no solo de pan vive el hombre porque ustedes no son aquello de los pobres también son hijos de Dios y otras tantas frases que están en la Biblia que fueron revolucionarias y que llegaron para cambiar al mundo y repito no está hablando un creyente está hablando un intelectual que lee y que tras cientos de libros entre literatura ciencia historia leído y llega a la conclusión de que el origen de la cultura occidental claro tenemos elementos de los griegos el platonismo está en la Biblia tenemos elementos de la teogonía de la teogonía de los egipcios por ejemplo esa esa exaltación que hace la teogonía semítica del cuerpo humano que me parece a mí vital eso es una especie como de refinación o elevación del tratamiento que le daban los egipcios al cuerpo humano fíjense ese tema de usted de usted preparar un cuerpo del faraón eso no es un asunto baladí eso tiene un elemento complejo tiene toda una capa de significados estamos hablando de que desde los egipcios hasta el mundo semítico queda la idea de que materia materia y alma son consustanciales el platonismo por un lado retoma el planteamiento de pitágoras de alma y cuerpo que es retomado más adelante por el filósofo francés René Descartes materia 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 no y espíritu la dualidad pero en el mundo de la teogonía bíblica alma y cuerpo no se separan alma y cuerpo no se disocian por eso es que Jesucristo cuando resucita que es lo que resucita no es el espíritu no es el alma es el cuerpo y esa es la razón por la cual para darle sentido al relato bíblico a Jesucristo en la cruz no le quiebran las piernas esa biblia que tanto se contradice usted ha pensado en por qué a Jesucristo no le quiebran las piernas y a los otros dos ladrones a los ladrones no que el buen ladrón y el otro que no se arrepintió en fin se dice que estaba muerto Jesús pero hay un tema ahí de sentido de coherencia si lo que va a resucitar ese cuerpo ese cuerpo no puede resucitar con las piernas rotas usted comprende no ahora ese relato es lo que le da sacralidad al cuerpo humano entonces el papa no puede hablarme a mí de ese migrante de aquel lado porque ese migrante aborrece y rechaza el cristianismo aborrece y rechaza el catolicismo pero es la parte ya religiosa en la parte material vámonos a lo más básico es muy fácil pedirle a la república dominicana también el papa que se abran nuestras fronteras cuando el papa tiene todos sus problemas resueltos y las calamidades que experimentemos nosotros no las vamos a fumar precisamente solo nosotros peligroso el mensaje del papa tras la visita del presidente Luis Abinadere esperemos que el mandatario no haya salido de ahí con un compromiso Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medical GBC la de nosotros los dominicanos hablando de intentos de comprometer la integridad física de las personas esta situación que se está dando entre Rafael Guerrero y Ramón Tolentino en donde es como una especie de competencia de delatar a capos y todo eso o sea es como una competencia por quien delate a más personas del bajo mundo por un lado ¿no te parece hasta cierto punto digamos incongruente en el caso de Tolentino que él descubre figuras de bajo mundo que por lo visto en apariencia la policía no tenía el más mínimo conocimiento de ellas mientras que en el caso de Guerrero él descubre figuras que están actuando en componente con la policía mira esto es un giro de la comunicación totalmente si pero tiene eso tiene eso tiene un ingrediente altamente explosivo muy peligroso fíjate porque ya cuando tú te inscribes en una interminable lista de denunciados donde nunca falta una gota de sangre nunca con temas de homicidios por ejemplo Rafael Guerrero denuncia todos los días la ejecución que se dio contra tres miembros de las Fuerzas Armadas apresado en una en una en una zona de tolerancia ahí en una cabaña y yo decía pero esto no se puede quedar así él dice tramitaron a sede de justicia creo que a 12 personas que no tuvieron ningún tipo de involucramiento en eso bueno son temas muy delicados donde él incluso se enfoca creo que a su director del DICRIN y también al director del DICRIN bien él luego por un lado señala el tema de una tentativa de secuestro porque de acuerdo parece que hubo un principio de ejecución porque hubo un seguimiento pero si tú te percatas de ese vehículo esos dos vehículos creo que un Mercedes-Benz y un Toyota que van detrás de ti y tú sigue adelante ellos tuvieron la oportunidad donde está el acuario hace una U y devolverse y todavía te siguen detrás pudieron haberse devuelto si es que iban detrás de ti ahora que había más Quintet y Nylon y esas cosas bueno pero eran personas de fácil identificación en ese orden de ideas ese tipo de denuncia que él hace es muy 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 peligrosa sumamente peligrosa porque fíjate yo incluso lo vi a él en estos días en el Palacio de Justicia y porque en una ocasión yo hablé muy bien de su papá de Tadeo Guerrero porque Simón Tadeo Guerrero y y le dije mira tú haces una denuncia que tienen encomio es verdad es cierto pero tiene que tener cuidado porque él no tiene ministerio de abogados si tú te puedes analizar él incluso se ha quejado de que fue traicionado abandonado creo que por su ministerio de abogados porque la labor que él está haciendo cuando él señala voy a poner querella y voy a hacer esto sí toda querella que tú radiques en cualquier órgano de persecución está irremisiblemente condenada a ser firmada por un abogado porque no hay tránsito documental si no lleva firma de abogado y no es todo abogado que se va a poner hasta firmando querella contra jefes de policía jefes de departamento investigativo no es fácil en cuanto a Ramón en cuanto a Tolentino sí fue la misma situación de él con unos involucramientos de personas del bajo mundo muchos jóvenes de atracción social humilde de barrio y eso tiene su peligro ¿por qué? porque ellos han encontrado en esta plataforma digital ¿no? una oportunidad vehicular ¿no? de denunciar de hacer ver que están diciendo la verdad la digan la verdad o no la digan la digan o no la digan una cosa es que tú tengas ese coraje porque hay que tener arrojo personal para eso obviamente aunque tú andes con un coronel no es que como quiera cuando el bajo mundo se pone para ti te logra al final fíjate que guerrero anda con un coronel pero perante una dicotomía un coronel sí pero vienen dos individuos persiguiéndome y hay uno que es del Dicam me parece y el coronel ¿cómo se encuentra? el coronel se neutraliza el coronel se esteriliza ¿por qué? eso es una misión que hay no para secuestrarlo de seguimiento pues tengo derecho a seguirte a ti ¿por qué no? lo que yo no tengo derecho es a concluirte a tu derecho pues tengo derecho a este seguimiento a ti ¿por qué no? y Matuca era un hombre crítico de mi gobierno ¿por qué no? y está bien el seguimiento hay lo cualquiera ahora lo que no está bien es que le encuentren un masking tape y no hay una explicación de eso ¿pero por qué? o tú me dices Jamin un momentito aquí andamos con un técnico en aire acondicionado y ese tape no es posible ¿pero por qué no? eso es posible hay muchas cosas que fue como el caso de los dones Martínez los dones Martínez no lo iban a matar los dones Martínez le iban a dar una pela para que tú te aclaro pero bueno una pela porque había varios métodos para matar los dones Martínez sin dejar rastro van a involucrar cuatro gente entre ellos un menor de edad que fue de la banda van a involucrar tres coroneles y dos generales para darte a ti entonces para matar para matar fulano y fulano que hubiera un tiro en la cabeza y se acabó el problema cuando va a la guerra ahí sí ahí había método y logística y para ti a tu seguimiento desde lejos ¿pero por qué? no por favor no pero Paul Castro fue el que agarró más similares como el Moreno papá de Guido y no le dio un tiro en la cien ahí en la esquina de Utesa y vi entonces y no agarraron a Fafa Traver en Santiago y todo el que panificó ese secuestro se fue y a él no le dieron y entonces implica que o sea para cada cosa había una logística obviate de eso iba una logística entonces solamente para incluso a él mismo le hablaron que era para dar una golpiza a grado tal de que cuando Orlando ve que se desmontan es verdad dos imbéciles con armas en las manos porque no entendieron otro camino porque el pueblo dijo tráiganlo y arrétenlo y tráiganlo aquí Orlando cree que lo van a matar legítima defensa pero subjetiva porque no lo iban a matar él entra al carro deja una pierna afuera su carro lancia enciende la luz interior porque el carro nuevo está buscando una guantera una de dos armas que tenía ilegal por cierto y la está buscando que hace Rafael Juve que está en el flanco izquierdo se está armando y vamos a una balacera para neutralizarlo le da el disparo del cobarde vamos a llamarle así de que quiere disuadirlo y le da un tiro aquí puede tener la 100 y quiere la cogida ahí mismo no no le dispara la 100 le dispara aquí al brazo izquierdo al antebrazo izquierdo y la bala entra sale y se esconde en la puerta cuando Mariano Cabera Durán del flanco derecho oye la advertencia está buscando un arma está buscando un arma va a reaccionar y oye la deflagración del tiro y la explosión el boom Cabera Durán cree que Orlando ha empezado a disparar y la esa sí lo agarra aquí en la mejilla derecha abajo aquí y lo mata cuando llegan los dos al carro las 10.000 maldiciones que echó Joaquín Antonio Pou 4 eran interminables maldición que es lo que usted o sea empezó que no lo hace por el amor de Dios un individuo que haya ido con un dolo directo a matar a esa persona por favor entonces todas esas cosas ocurren así igual con Narciso ¿quién a Narciso lo agarran saliendo del cine del doble y cuál es el tema matalo pues lo meten en un carro y le dan un tiro y se acabó lo van a llevar al mercadito ahora a lado allá a exhibirlo y le dan a golpiz y se lo llevan a Guerrero Peralta jefe de la policía y se entera de eso no me traigan jamás nada no, sacanme ese hombre de aquí y ordena a la entrada única que tenía el palacio de la policía todo vehículo que entre ahí vigílame el baúl no era el asiento de atrás tú puedes llevar una pistola en el asiento de atrás el baúl nada más porque ahí cabía una persona más nada eso fue un plan para matarlo a él no ahora obviamente el resultado oye fue tétrico nadie lo quería pero el fin el fin el fin no era ese atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual